La joven celayense Tamara Valenzuela fue nombrada en días pasados como la representante de Guanajuato en el certamen Miss Earth México 2015, quien ya se encuentra lista para poner en alto el nombre del estado a nivel nacional a través de un proyecto con causa a favor del medio ambiente. La joven estudiante del cuarto semestre de ingeniería en gestión empresarial del Instituto Tecnológico de Celaya, a sus 19 años de edad, se encuentra en estos momentos realizando un proyecto a favor del medio ambiente, además de que está en busca de patrocinadores y promotores que se quieran sumar a su equipo y así llegar muy lejos, sobresaliendo a nivel nacional primeramente. Pues muy contenta, muy emocionada, estoy dispuesta a desempeñar un gran papel en el estatal, voy por la corona al nacional y por supuesto que estoy orgullosa de representar a todo mi estado. Es difícil pero yo creo que si te pones una meta la tienes que lograr pase lo que pase y pues aquí estoy y lo logré. Voy a representar al estado a nivel nacional, voy a recorrer mis estados, voy a conocer más de su cultura y todo esto y para llegar a hacer un papel increíble en el nacional y por supuesto obtener la corona de México. Saludo a todos los ciudadanos de Celaya, ojalá que me apoyen y estoy dispuesta a representarlos a ustedes y a todo Guanajuato. Será hasta mediados del mes de agosto cuando se realice el certamen nacional en donde participarán chicas provenientes de Jalisco, Michoacán, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo, Nuevo León, Guanajuato, entre otros lugares de la república. Cabe mencionar que Tamara Valenzuela fue electa de un grupo de chicas que al igual que ella pasaron varios filtros entre ellos, entrevistas en vivo y sesiones de fotos. Con imágenes de Luis Torres para Tardes de Café, Mariana Alfaro.